En este día del amor y la amistad, celebro ese sentimiento tan especial que siento por nuestra hermosa República Dominicana. Cuánto amo esta tierra impregnada de una riqueza cultural incomparable, una diversidad natural deslumbrante y un pueblo cálido y acogedor que siempre nos llena de orgullo. Desde las playas de arena blanca bañadas por aguas cristalinas hasta las montañas que adornan nuestro paisaje, cada rincón de nuestro país es un tesoro por descubrir y admirar. Las bondades de la República Dominicana son innumerables. En cada región encontramos sitios emblemáticos que nos conectan con nuestra historia y nos muestran la grandeza de nuestra nación. Desde la histórica zona colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hasta la belleza natural de la cordillera central, hogar de paisajes montañosos espectaculares y cascadas impresionantes, nuestra isla ofrece experiencias que cautivan los sentidos y enriquecen el alma. Pero más allá de los impresionantes paisajes de nuestra República Dominicana, es el espíritu de su gente lo que verdaderamente nos llena de amor por nuestra patria. Su calidez, hospitalidad y la alegría que caracterizan a los dominicanos nos hacen sentir parte de una gran familia, unidos todos por el amor y el orgullo por nuestra tierra. En este día especial recordemos que el amor por la República Dominicana es un sentimiento que nos une a todos, sin importar el país donde estemos. Es un amor que trasciende fronteras y nos llena de gratitud por tener el privilegio de llamar a este hermoso país nuestro hogar. Feliz Día del Amor a todos los dominicanos y dominicanas. Que sigamos celebrando y compartiendo el amor por nuestra amada patria en cada momento de nuestras vidas. Que viva por siempre la República Dominicana.